Estamos aquí con los amigos de YouTube llegando a Tunja, correcto, nunca me acuerdo, pero para todos los que les interesa ver pues lo que estamos haciendo, aquí estamos llegando, vamos a mirar pues como que, que opina Calo, que rico, que rico la vaina, yo lo que opino es que voy a compartir un chicle con Chan, ah bueno, y yo estoy muy contento de compartir ese chicle con muelas, con muelitas, ¿qué dice muelas? Es una sonrisa, traigo, esa es, aguanta, aguanta la mierda, aguanta la mierda, aguanta la mierda, Absurde, 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 con nutrientes, eso te hace bien para la próxima, estamos en coro, Absurde, 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 absurde CC por Antarctica Films Argentina